Huelga anticorrupción el 25 de octubre. De esta forma encabeza su convocatoria de movilizaciones la sección sindical de RTVE del Sindicato Confederación General del Trabajo, CGT. Esta fuerza sindical de la televisión pública aclara a todos los trabajadores que llamamos a todos y todas las que formamos parte de RTVE a participar en este hecho histórico. Tenemos la oportunidad de demostrar que la plantilla de RTVE estamos absolutamente en contra de la corrupción y que vamos en serio. Por eso hoy convocamos una huelga, con el apoyo y la motivación del colectivo de personas afectadas por las oposiciones en RTVE, indignados e indignadas por cómo se están desarrollando estos procesos selectivos. De esta forma hacen alusión al escándalo de la filtración de los exámenes que ha provocado la suspensión de las oposiciones. Desde este sindicato lo relacionan directamente con un caso de corrupción política y apunta directamente a la sanchista y socialista presidenta interina del ente, Concepción Cascajosa, puesta en el cargo por expreso deseo de Pedro Sánchez con el fin inicial de aprobar el fichaje de David Broncano por la 1 de Televisión Española. La convocatoria de esta huelga ha causado mucha preocupación en la Moncloa porque se suma a la gravísima situación que está atravesando el gobierno y el propio Pedro Sánchez, rodeado de casos de presunta corrupción, tal y como han manifestado a ex diario fuentes de los trabajadores de RTVE. Desde el sindicato CGT reclaman una publicación de una relación de puestos de trabajo. Del mismo modo exigen una investigación interna efectiva e inmediata sobre la filtración del examen de información y contenidos. Del mismo modo, desde el sindicato convocante de los paros piden garantías de transparencia e igualdad de trato en los procesos selectivos. Esta huelga es un nuevo jarro de agua fría para Pedro Sánchez y su ejecutivo. Y es que a escasos meses de que Pedro Sánchez eligiera a la socialista Concepción Cascajosa como presidenta de RTVE, ya salta el primer escándalo de corrupción en años en la televisión pública.